¡Suscríbete al canal! 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 Todos tenemos bombas para gozar, todos tenemos bombas para bailar, todos tenemos bombas para gozar, y todos estamos escuchando la bomba mi amor, rico, es de lo más reciente, bomba inmortal, hasta el tope. Todos tenemos bombas para bailar, todos tenemos bombas para brincar, todos tenemos bombas. Bomba, 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 bomba. 1, 2, 3. Seguimos con más entonces, ¿cuántos quieren seguir bailando? Agua, ahí va, boca a boca ¿Y hasta dónde nos vamos? Hasta San Luis Potosí, México Hay una panza en el que se estuvo popular Una quinceañera que se llama La Rubí En la radio y también en el internet A esa quinceañera todos quieren asistir Se va a pasar, ¿qué sonidos o qué no? Uno que más y uno que le código, señor Hay que más la onda que no podemos ir Y aquí viene la marmela que va de diez mil Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Poco a poco Saludos para el convite noventa y seis Río San Juan, para San Luis Al convite noventa y seis Hay una panza en el que se estuvo popular Una quinceañera que se llama La Rubí En la radio y también en el internet A esa quinceañera todos quieren asistir Mi papá no la digo El amigo dijo que no Uno como si no fuera el pa' dijo Señor Hay que más la onda que ya no podemos ir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Yo quiero que me inviten a los que se derrubir Seguimos con más de la cumbia, más de la fiesta A todos los grandes amigos que nos enviten canciones Con tanto gusto Vamos a contar entonces Bienvenidos amigos Ahí viene la bruna de mi Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a forzarla Dicen que la bruja, caramba, por el cuatro y cuatro Con un riz y un garabato, vamos a cazarla Con un riz y un garabato, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos La bomba y cortar La bomba ¡Hasta el tope! ¡Escuchen esto! ¡Ahí viene la bruja caramba por el horizonte! ¡Ahí viene la bruja caramba por el horizonte! Uno dice que es Margarita y otra Guanabote Uno dice que es Margarita y otra Guanabote ¡Ahí viene la bruja caramba por el caminito! ¡Ahí viene la bruja caramba por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a sacarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye señores, hay sin suena mi trompeta, que el avión está pedrana, con fuerza total Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Saludos para el convite 96, amigos de Río San Juan, bienvenidos ¡Wow! ¡Rot and roll! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Marrón, el prevenido, es el símbolo mazo. Bingo, bingo, con estérrimo, bingo, bingo, con estérrimo, bingo, bingo, con estérrimo. Para bailar. Con estérrimo, bingo, bingo, con estérrimo, bingo, bingo, con estérrimo, bingo, bingo, con estérrimo. Para bailar. Oh, oh, oh. ¿Dónde está la vaca loca? ¿No? Más fuerte. ¡Más! Ávale con la vaca. Y esa la no saca baja. Y la vaca de Sacualpa. Cero aplausos. ¿Cómo aquel que regala la patata? 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 ¡San ver rananá! Es a mí. ¡Vamos al ambiente! Arriba la mamba, arriba la mamba, arriba la mamba, arriba la mamba La cinturita, la cinturita, impactó, impactó Saludos para mi amiga Martita Mendoza Y las primas Mendojitas Para bailar Para gozar ¿Dónde está la vaca loca? Vamos con la vaca Se ve, aguacatán Con aquel que le jala La vaca Oh, 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 oh Esperanza Marta Hiron Conoce a la gente Jocote Saludos a Don Domingo, familia Manzac, familia Cuatro Arras ¿Cuántos quieren seguir bailando? Familia Total Saludos a mi compañero, David, Rolando, Efraín A los amigos organizadores allá de Libera, Kansas Vente mi mamacita, vamos a bailar Con la Unión San Pedrana, con fuerza dosa Vente mi mamacita, vamos a bailar Con la Unión San Pedrana, es fenomenal Fenomenal ¡Ay Dios mío! ¡Mamigo Alejandro Gómez! ¡Aquí la Gómez! El pueblo es lo muy sabroso y te gustará Si lo hace de dos vueltas y te hará sudar El pueblo es lo muy sabroso y te gustará Si lo hace de dos vueltas y te hará sudar Si lo hace de dos vueltas y te hará sudar Si lo hace de dos vueltas y te hará sudar Sin darle una pista ¡Salud, camarito! ¡Salud! ¡Salud, camarito! Si te mueves que tanto te relajarás En un abismo de pasión te perderán Si te mueves que tanto te relajarás En un abismo de pasión te perderán Con este cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche linda que no se olvidará Con este cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche linda que no se olvidará Olvidar, las rubias se fueron al barranco ¡Que se mueran! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez, otra vez Con fuerza total Y llegamos otra vez Yo solo ¡Suéltalo! 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 Maestro Augusto Ahí nos pide la canción Veinte Anos de Prisión Después de esta Vamos a conocer Ahí nos trae a mi caso Camarógrafo de Provisiones Torres A mis amigos de Momosenango ¡Suéltalo! 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 También a mis amigos de Aguacatán TV Aguacatán Uchequich Número 4 Y también Uchequich Número 5 Acá encontramos el número 4 y el número 5 ¡Ríba la mano! ¡Ríba la mano! ¡Ríba la mano! ¡Ríba la mano! Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo y la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y yo No hay como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y decirte lo que siento Y yo Y yo Yo te digo A corazón A corazón A corazón ¡Oye! Más guía Mas ña Y yo Y ese comienciente Siempre Con fuerza total ¡Uh! ¡Uh! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Azúcar! Oye mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo verla bien, llévatela en tu piel y soy nada. Oye mujer, tú me has conquistado, y yo, y cómo decir, lo que yo haré por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, o dirigirte entre mis brazos, y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, y no más, decirte lo que siento, o dirigirte entre mis brazos, y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, y no te aguanto más. Yo sé que tú te sientes fría, dile al noviecito tuyo que es donde te sientes fría Amigocito tuyo, yo sé que no te sientes fría, dile al noviecito tuyo que él es una porquería Te caliento más, mamá te caliento más, mamá te caliento más, mamá te caliento más, mamá te caliento más Solo una cosa te preguntaré, si tiene frío que te da calor, el sueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste moneta no te dice nada, y a mí que me gusta tu simpatía, no siempre a mí merece que te trataba Y eso lo tienes que acabar, dime que tú vas a hacer, mami tengo la inquietud, si quieres subir con él Eso lo decides tú, que seas feliz con él, yo no te contestaré, sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel Amigocito tuyo, yo sé que no te sientes fría, dile al noviecito tuyo que es donde te sientes fría Amigocito tuyo, yo sé que no te sientes fría, dile al noviecito tuyo que eres una porquería Te caliento más Y me cansé de ser tomate Y por eso te digo Adiós para siempre Y las primas que te quitan Esa vez se va Cuando la coche quiere estar ahí parante Cuando se entera y sepa que son niños de usted La luz es de poco malo, sé y no me luste Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Pero no me siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Pero no me siento tuyo Eres una porquería Te caliento más Y tu muñón a mis saxofones Tu muñón tan pedrana Fuerte total Saludos al amigo Genaro Genaro Vaya amigo Víctor Vaya Víctor Vaya Víctor El caliento más Vamos a entregarle más música especial señores Amigos y amigas En nuestro último set musical Conozco a los amigos Víctor Amigos de Estelio Bocatá El caliento de mi vida Dime adiós para el que me voy Y no te quiero perdurar Yo no intercambiaré por ver Aunque yo me vaya lejos No te lejos de querer Tu retrato yo te enfrento, si hago aquí a mi corazón Y acondes escribiré Y para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente, pensé que estoy aquí Cuando regreses los cantos te regarán con mucho amor Y acondes escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente, pensé que estoy aquí Carinito de mi vida, dime adiós por el que me voy Y no te quiero, pero no Y yo no estaré por ver, aunque yo me vaya, lejos no te dejo de querer Recuerda que la fiesta sigue para todos los estores Y esta madrugada muy especial Somos la fiesta pedrala, chavales Oh, seres que se aman y que se han querido Yo te me lo olvido, yo te me lo olvido, y te me morí Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato, de prueba de amor Y arriba la cerveza Cuando todos los amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llenando El que se va, se va suspirando Si a la niña te ventana no seas ingrata Ya le escucharé, mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Si a la niña te vende la despedida Si a la que se la cuente, esto es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Cuando todos los amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llenando Y el que se va, se va suspirando Si a la niña te ventana no seas ingrata Ya le escucharé, mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Si a la niña te vende la despedida Si a la que se la cuente, esto es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Para el pelón Para el pelón Antes era rubio Pero por el cáncer Arroz Con frijol Yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ese día mal allá Quiero estar muy feliz o a tu lado Voy a gozar como nunca yo vi hace la vez Voy a bailar para no llorar, no te olvido Y ahora quiero compartir con mis amigos Un baño de San Verán arriesgando Solo no hay amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Postería en vez de un castillo de arena Con las olas del mar arruyendo Voy a gozar como nunca yo vi hace la vez Voy a bailar para no llorar, no te olvido Y ahora quiero compartir con mis amigos Un baño de San Verán arriesgando Solo no hay amor que me ha traicionado Voy a bailar Se quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a hacer como nunca yo vi hace la vez Y ahora quiero compartir con mis amigos Con la miosa verana les canto Solo no hay amor que me ha traicionado Y ahora voy a bailar para no llorar, no te olvido Y ahora quiero compartir con mis amigos Un baño de San Verán arriesgando Solo no hay amor que me ha traicionado Y ahora voy a bailar para no llorar, no te olvido Y ahora quiero compartir con mis amigos Volando a San Verán arriesgando Solo no hay amor que me ha traicionado Chiquitita Producción en Torres Aguacatán TV